Ja, 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 ja Ja, ja, ja Si, daddy, young, do yo, Jonas If you run away, you run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face? Baby, we can lean it in Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te gustaba Quiero estar contigo cada madrugada Así que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna llena, solo sin la arena Run, 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 run away Run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna llena, solo sin la arena You know me, baby Vamos a caminar para ser mall Pulo grande sin sur y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este rol Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta sin ego Rompo el chip y es dentro de ti Me explondo y navego Si no vamos a la fuga ni furia No puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena con par de botellas Puede ser que te destapes Si vale, me invito el pelo que jale Soy un loco de mente que no le sale Será dominicana Colombiana Mi mexicana Latinoamericana Todo esto palomo rompa de dinero y como Pero ya es modo en silencio calladito Te la como es que me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay Tú si me gustará te toca darme like Baby Runa, 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 runa. Let's run away, run away La luna llena, solo sin la arena Run, 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 run away Solito en la arena, solito en la arena Majo la luna llena, tu me pudo esto morena Con la luna llena, solo ya en la arena Run, 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 run Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte pa' allá Si me dices, esto es tan bonito Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I leave it all behind just to be with you Run, 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 run away La luna llena, solo sin la arena Run, 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 run away Run, 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 run away with you Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué es lo que Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Eh, eh, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra las cuerdas Y te echo un canelo Baby, no estás en charlo, pero es la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh, eh, eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Eh, eh Ya no saliste y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain up you Y tú sabes que el nene no se percea Ay Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas No me voy a poder hacer ni se quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Si si tú no andas con él Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo toma dame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo toma dame que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que quita por él ¡Leno! Dios Grita Dime qué es lo que Toma dame que ayer, que ayer, que ayer te prende ¡Sus nunca es genéricamente! ¡Sus nunca es genéricamente! Dime qué es lo que Valuma ¡Es lunática Baby! que cumplir el amor51 Hayle Dime qué es lo que Talía Vienste Talía ¡VIE! Y ya Maluma Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y rosaste mis dolores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Y rosaste mis dolores Quiero darte las canciones Que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí A tu amor lo lento Aunque sea lo que siento Baby Ah, 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 ah Ah, ah, ah